Hola, ¿cómo están? Oigan, hoy les tengo un video que la verdad a mí me encanta porque es una manera súper fácil de hacerte este tipo como de ondas, como de rizos súper naturales que te pueden servir para cualquier momento, para cualquier día. Así que vamos a empezar, es súper fácil. Yo aquí como ven tengo pues mi cabello agarrado, pero la verdad es que mi cabello es súper lacio, como muy liso, no sé, no tiene forma. Pero bueno, este es mi cabello normal, así que yo lo primero que voy a hacer es cepillarlo para quitarle todos los nudos y yo empiezo como que de la parte de abajo y voy subiendo poco a poco, porque de esta manera a mí se me es más fácil desenredarlo y así ya puedo como que evitar tantos nudos. Lo único que vamos a usar es una liguita y también vamos a utilizar nuestra plancha o si tú tienes un ferro, pues un ferro. Yo aquí lo que voy a hacer es ponerlo a temperatura de 200 grados. Y lo único que vas a hacer es peñarte como una colita alta, no importa que no te quede perfecta, no pasa nada. Y volvemos a dejar como todos los nuditos que se pudieron hacer para que esto quede lo más bonito posible. Ya sabes que tienes como que tu colita arriba, vas a dividirlo en dos. Y lo que vamos a hacer es de la parte de atrás, de la mitad de tu cabello, vas a agarrar como que un mechoncito chiquito o bueno, del tamaño que tú quieras. Ya simplemente puedes hacer como que este giro como hacia atrás, bueno es como un medio giro más o menos. Y lo vas haciendo poco a poco hacia abajo. Y aquí ya se forma nuestro primer rizo. Si tú lo quieres como más apretado o que se vea como más definido, pues obviamente solamente tomas como menos cantidad de cabello. Y das como que la vuelta completa a tu plancha, no solamente la mitad y así ya te queda como que más marcado tu rizo. Y aquí otra vez voy a tomar como que la segunda parte. Y lo que estoy haciendo aquí es como soltar y apretar, soltar y apretar. De esta manera a mí me es mucho más fácil que mi rizo se quede o me salga. Igual si tú no has visto el video de cómo hacer rizos con plancha, te lo dejo aquí en esta esquinita de arriba para que vayas a verlo. Ahí te explico un poquito mejor o más detallado a lo que me refiero con esto. La verdad esto es súper fácil y ya que tenemos los rizos así, solamente vamos a ocupar un spray. Bueno, a mí me gusta usar un spray y lo vamos a poner como un poquito separado y nada más como súper poquito para que no se nos deshagan los rizos. Y ya que se seque todo, lo vamos a quitar ahora sí, nos vamos a quitar la liga y vamos a acomodar nuestro cabello de la manera que nosotros queramos. Y la verdad es que es la mejor manera que yo he encontrado de hacerme rizos súper rápido. Yo lo único que hago después aquí es como que pasar mis dedos entre el cabello para que no se queden tan marcados los rizos. Y listo. La verdad a mí me encanta esta forma, a ustedes no sé qué tal les haya parecido, pero yo cuando tengo prisa quiero hacerme unas ondas súper naturales. Este método sin duda es el que siempre utilizo. Espero que les haya gustado, si fue así por favor regálame un manita arriba y no te olvides de suscribirte al canal para ver los siguientes videos. Y no siendo más, tú y yo nos vemos en el siguiente video. Bye.